¿Qué es? Yo no le miro, ya me está haciendo parar. ¿Me ha hecho parar o qué? Bueno, pues ha llegado un momento... jamás, nunca, me hubiera imaginado que iba a estar intentando cruzar esta frontera. Y menos en moto. Voy un poco incertidumbroso. Primero por ser frontera y segundo por la frontera que es. Vamos a ver qué tal se nos da. Hay un montón de policías y de militares. Tengo mi pasaporte. Ayer conseguí en una tienda de estas un poquito de dinero. Me parece que el sistema bancario está bloqueado, como en Sudán. Gasolina, pues 187. Voy como a mitad. Así que ya que estoy, pues si consigo cruzar repuesto allí. Es una frontera delicadilla, creo. Sobre todo porque llevo el dron. Y ya estamos con los drones y las cosas. Y por primera vez en la historia de este viaje. ¡Hace calor! Debe hacer como 15 grados. Estoy un poco nervioso. Primero que estoy desentrenado de fronteras. Y segundo, pues eso. Este país... cabrono. Vale, que te paras a por este. De niño me marcó este país. Fue como la primera gran guerra que vi, que fui consciente. Lo he visto mucho por la tele y nunca con buenas noticias. Quiero cruzar, pararme allí en algún sitio. Y hacer los deberes porque no me he dado tiempo a leer prácticamente nada del país. Voy muy, muy a ciegas. Todo esto es territorio kurdo. Que ya hablaremos de los kurdos, pero tienen su historia. Estas pobres gentes. Muy, muy majos. Y son como dos turquías distintas. Aquí este, dirección contraria. Me gusta que ya está. Pues si viene por ahí, viene con cuidado. Pues que tampoco si es el fin del mundo. Como en Europa. Pues va el policía por allí, por el arsincito. Con cuidadito y ya está. En España grabo eso. Lo subo a Instagram con un coche de poli. Y parece que es el fin del mundo. Mira que de controles, claro, viniendo del país. Ahí veo la nieve. La quiero lejos. Paisajes estos de nieve son preciosos. Pero he pasado mucho, mucho, mucho frío. Y todos estos pueblos por los que he estado pasando son pueblos transhumantes. En invierno se bajan de las montañas. Y en verano cogen su ganado y suben a las montañas. He leído que al salir de Turquía te chequean la matrícula. A ver si tienes multas impagadas. Sería un milagro si no me han cazado. Así que vamos a ver de cuánto es la factura y si la puedo pagar. Vale, aquí veo frontera. Deseenme suerte, señores. Y así que te v fou論. Kara на búsqueda. S gadgets que hacéis Welcome. 2Lis. Sí, esto es el servicio. 2Lis. 1Li. 1Lis. Mm. ¡Vamos! Aquí, en las fronteras, no hay que jugarse las nuestras cosas. Ya han hecho un paquetito de ayúdame que no muero. Están un paquetito a nuestro país y ya han dicho que han hecho la vida. Y este cabrón ya va a venir a ayudar, brothers, en la frontera somos brothers. Yo he preguntado tres veces que esto no tiene nada que ver con África y te dicen que son policías directamente. Este no se ha atrevido a decir que sí porque tenías policía detrás, pero se le he desmontado, rápido. Creo que es algo de Murcia, especialmente. España. España, de Madrid. No, Madrid, Barcelona. ¿Y tú, Barcelona? Sí. 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 ¿Qué es esto? Este es la lista. Este es la lista. Este es la lista. El lenguaje es español. Este es inglés. No inglés. O español. Ah, español, sí. ¿Qué es esto? Ah, papel. Papel. Lista. Papel, lista. Papel o lista. Papel o lista también. Papel o lista. ¿Qué es esto? Es mi vestido. Es mi vestido. Tengo una cocina para cocinar. Camping. Como todo. Es mi casa. No, no. Muchas gracias. ¿Qué es tu nombre? Asayis. Asayis. Buenas de conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias. gs bien. Español. Espanyol Madrid. Real Madrid. ¿Qué es el nombre de Jusberna? ¿Cuántas motores? Sí, ahí. ¿Jusberna? No, Jusberna. Jusberna... no, Jusberna. Dime el pasaporte, yo puedo ir. No, no, no. Yo puedo ir. No hay problema. Sí, yo puedo ir con el... ¿Tienes policía? Maratón. Ok, gracias. Sí, yo puedo ir, no hay problema. Sí, yo también puedo ir. No, no, no. Sí, sí, para mí es bueno. Me puedo ir con el pasaporte. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo también. No hay problema. ¿Qué es el marco? Jusberna. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el marco? El cabrón de antes se ha quedado mi pasaporte y me dice que lo ha metido en este edificio. No me fijo ni un pelo. Error de novato que me lo coja. Lo que pasa es que me lo ha cogido a la fuerza. Estaba con los policías, tiene el sello en el bolsillo que me lo ha sellado él. Hola. Voy a Dubok, Erbil, para hacer un turismo. Este pasaporte. Ok, y ¿dónde voy? Voy a esta rueda número 5. Ok, el número 4, vamos. Ok. Super. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Hola. 35 dólares. Ok. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, bueno, bueno. Creo que queda la última pantalla. Solo me queda un papelito por dar. Y si no la liamos... ¿Pasport? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto va para la derecha, ¿eh? No vamos a hacer ilegalidades. Señores y señores y de todas las gentes. Y los no gentes. Y ese con una mesa llena de dinero. Estamos en Irak. Jamás en mi vida hubiera pensado que iba a entrar en este país. Con la mala pinta que he tenido siempre, desafortunadamente. Bueno, por la frontera bien. Facilita. O sea, no. Nada que ver con los líos de África. Por un momento me he asustado pensando que el primero se había quedado con mi pasaporte. Ha desaparecido. Y he dicho, ya la hemos liado. Estoy pecando de novato. Pero se conoce que era de ellos. Tenía una pinta de fixer que no podía con ella. Pero no ha pedido pasta. Lo único que sé es que Irak está dividido en dos. Aquí en la zona del norte es el Irak kurdo. Y en la zona del sur es lo que llaman el Irak federal. Y no tengo ni idea de nada más. Ah, vale, sí. Ayer leí también que hay minas. Y muchas están sin marcar. Así que la acampada libre no sé cómo lo vamos a hacer. Pero así de entrada las minas nunca me han gustado. Tengo hambre. Tengo que cambiar pasta. Creo que los cajeros no funcionan. O sea, tengo que enterarme de muchas cosas porque voy bien perdido. Lo mismo, las cuatro palabras que me sabía en Turquía me imagino que aquí ya no va atrás. Mira, dinero. Pajos de dinero tú. Para cambiarte ahí en mitad de la mesa. Al próximo que vea le cambio. Nunca me hubiera imaginado ver matrículas de Irak. Una cosa que pasa con estas cámaras también. Esos bordillos, son bordillacos de un palmo. En cámara parece que soy idiota. ¿Esto es poli o no es poli? No sé todavía cómo son los coches de poli. Todavía no hace tantísimo calor. Como me gustaría, pero estamos a puntito ya. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar inglés? pequeño. Quiero cambiar el dinero. Euro para dinero. ¿Cuánto? Es 50 euros. 65.000. Aquí ya me siento más cómodo. No sé qué pasa, pero ya con este señor me he entendido. No tengo ni idea de a dónde ir, de dónde puedo ir, de dónde no puedo ir. Creo que todavía está el Easy . Aquí escucharéis un montón de pitidos. Pero me imagino que os imaginaréis lo que es. Creo que está el Easy . O sea, tengo que ver un poco para dónde le tiro. Porque una cosa es venirme a Irak y otra cosa es meterme en la boca del lobo directo. Y los clavos en la rueda van haciendo un ruido más todavía que cuando estaba nueva. Estoy teniendo un problema. Y es que no me funciona el GPS del móvil. O sea, yo normalmente tengo Google Maps y más o menos pues sepa la carretera que tengo que tirar. Aunque no tenga internet, el GPS me tiene que chutar. Y no me va ninguna app ni ningún nada. Entonces estoy perdidísimo. Tengo que estar por aquí, por esta primera ciudad. A preguntar aquí. Es espectacular. O sea, no se puede ser más majo. Hacía tiempo que nadie me trataba tan bien, ¿eh? He estado haciendo preguntas de las que me gusta hacer a mí. Es cristiano. Hace ahora fasting, hace ayuno. 50 días. Creo que como los cristianos ortodoxos. Me ha dicho que por aquí, Kurdistán, muy bien. El resto de Irak es un poquito más movido por lo visto. Mira, mira que poli más chulo de peli, ¿eh? Total. Como un pincel. Mira, niño de la calle. Y aparte ya no me gusta tanto. He comprado 22 dólares internet ilimitado durante dos meses. O sea, más barato que en España. Lo primero que voy a hacer es comer. Me voy a buscar un sitio aquí y voy a hacer un poco de base. Un par de días me voy a enterar dónde estoy y a dónde quiero ir. La gasolina por lo visto está regalada. Estoy muy contento de estar aquí en Kurdistán. Y le ha preguntado si esto es Irak o es Kurdistán. Me ha dicho, a ver, Kurdistán. Ya que me pregunta al puesto de ver que es Kurdistán. Entonces, que sí, que tienen mucho que ver. Pero me imagino que están en un proceso de independencia del Irak federal. Me ha dicho eso, que sus compañeros son musulmanes y que les respeta a tope. O sea, que están haciendo ayuno con el ramadán. Pues que no come delante de ellos y al revés. Cuando ahora vienen los 50 días en los que solo puede comer vegetales, los otros les respetan. Mira que cuchazo. Así a priori, eso está mil veces mejor de lo que yo me imaginaba. La tele nos vende unas películas. Ay, ay, rojo. Me lo he saltado, pero vamos. Me ha dicho una cosa muy curiosa. Que habla un idioma que solo hablan los cristianos aquí. El resto no lo habla. A ver, a ver, a ver. Porque esto tiene una pinta... Está cerrado. Tiene una pinta eso... No veo un solo restaurante abierto. Mira este. La gente me ha saludado antes. Va con los altavoces y las luces flamantes. Claro, es que el ramadán en Turquía era un poquito más flexible. Pero aquí el ramadán pues debe ser un poquito más intenso. Amigo, mira. Ya me lo conozco yo. Cuando los tapan así con lona, sé que detrás hay sorpresa. La lona de la vergüenza. Esta lonita esconde a pecadores como yo. Bueno, bueno, bueno. Soy la persona más feliz del mundo. Me he puesto hasta arriba. La gente majísima y súper auténtica. Y eso que esto es una ciudad. No me quiero imaginar cuando me meta por los pueblos. Vamos a buscar un sitio para hacer campamento un par de días. La comida espectaculosa. Muy rica otra vez. Esta gente sabe cocinar. Y todos muy majos y muy barato. Bastante más barato que Turquía. No hay problema. No hay problema. Aquí, aquí. No hay problema. Aquí, tal vez aquí. La ciudad, la ciudad y todo lo que... Bueno, pues he terminado aquí. Resulta que es jueves y los jueves tienen... Pues resulta que los jueves... Pues resulta que hay una academia militar aquí al lado y los jueves le dan libre a los chavales y se peta la ciudad. Así que no hay habitaciones libres, he intentado mirar. Me han querido meter con unos que no les ha hecho ni gracia, como es lógico, lo entiendo perfectamente. Y de hecho, yo prefiero mil veces poner aquí mi tienda y estar tranquilo que meterme allí a invadir gentes. No querían, pero no soy convencido para que me dejaran aquí poner la tienda. De hecho, mira, me han montado aquí esta cama, pero es que duermo un millón de veces mejor ahí en mi tienda. La temperatura, me dicen que va a hacer frío. No saben el frío que he pasado la semana pasada. Se cae en una placa de hielo, no sé qué se hace en esos casos, me imagino que llorar. ¡Ojo tú! Este termómetro nunca había visto esta cifra, ¿eh? Menos 13,8. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué gente más guay! ¡Qué contento estoy de haber llegado hasta aquí en mi tiendita de campaña, como a mí me gusta! Como en los buenos viejos tiempos, voy a ponerme pantalones cortos. No sé hace cuánto no me pongo pantalones cortos, pero desde el verano pasado. Ponerme pantalones cortos significa quitar la cremallera a estos pantalones. ¡Qué maravilla! Ha llegado el momento de quitarle el forrito con sus cableados. ¡Benzín! ¿Estás hablando de inglés? ¡No sé qué maravilla! He echado como 10-11 litros, 6 euros así, no lo sé, no lo he mirado, pero creo que está regalada la gasolina aquí. Ok, 5.000 son como 3 euros y pico. Un árbol con vegetales y un pollo. Número 1. Burdistan es muy bueno. Burdistan es muy bueno. Buenas personas. ¿Cómo me han dejado en la moto, niño? No estaba tan limpia yo creo que desde que salió del concesionario. Me han cobrado 5.000 cacharros de estos y ya me han cobrado un poco más porque me han dicho que me tenían que cobrar 3.000 o así, pero ya está. Cuando la cosa lo vale, lo vale. Le han dado manos y manos y manos y manos. No sé cuántas de jabón. Creo que le han dado tres manos de jabón y le han dado trapo dos veces. Súper majetes esta gente. Muy agradables este sitio. Irak ya me gusta bastante más. Me voy enterando poco a poco. He conocido gente que habla inglés y el tinglao que tienen aquí montado es muchísimo más complejo de lo que yo me imaginaba. Y ya me imaginaba que iba a ser complejo, ¿eh? A ver, el primer control. A ver si me dejan pasar o no me dejan pasar. Me verán con cara de guiri. Yo no le miro. Ya me está haciendo parar. ¿Me ha hecho parar o qué? Que vuelva, vale. Pues hasta aquí he llegado. Me tenía que haber escapado, pero vamos. Tienen otro control. Cinco kilómetros más para adelante y ya te digo yo. Salam Aleikum. Hola. ¿Cómo estás? Voy a... Darkar. Y luego todo el camino... Soy un turista. Voy a viajar. Entonces, primero Darkar. Voy a... Amadea. Ellos me dijeron que es bonito. Entonces, voy a... a estas montañas. Ellos son muy bellos. Ellos me dijeron. dame. Ya, yo voy al Darkar. para comer. Y luego... para Amadea. Soy un turista. ¿También? Sí. No hablan kurdish ni. Es muy difícil. Ya. I only know soupaz... Slav... Gracias. grandes palabras, pero... es muy difícil aprender. Desde aquí a Madilla, más checkpoints. No entiendes. Nicolás, en español. Vamos a ir con él.